Este lunes concluyeron las fiestas de la Guelaguecha en la capital de Oaxaca, con la presentación de las delegaciones indígenas, en el segundo lunes del cerro. Nuevamente, el auditorio Guelaguecha registró un lleno total, con más de 25.000 personas en las dos presentaciones, que disfrutaron de las tradiciones de las comunidades oaxaqueñas. La Guelaguecha pues es de dar todo lo que tiene Oaxaca que es mucho, todo lo agradecido que son, lo mucho que dan a pesar de la pobreza que existe, la cultura milenaria, todo, representa mucho para todo México, su cultura, sus tradiciones, indicó Marisela Ramírez López, asistente a la Guelaguecha. Put la Villa de Guerrero, Sierra Sur. Twitter arroba Guelaguecha of Put la Villa de Guerrero, Sierra Sur durante la octava del segundo lunes del cerro, 28 delegaciones de diferentes poblaciones indígenas del estado, presentaron su música y danzas tradicionales como la danza representación de los funerales zapotecas. En la ciudad de Juchitán, hace unos meses sufrimos de un terremoto, el cual muchas personas fueron afectadas, nosotros decidimos llegar de luto por esas personas muertas y pues fue una forma de expresar el cómo nos sentimos ese día, externó a Damaris Sánchez López, danzante de Juchitán. Abarrotan Auditorio Guelaguecha durante el primer lunes del cerro en Oaxaca el auditorio en pleno ovacionó los sones del Istmo de Tehuantepec, la danza de la pluma de valles centrales, el jarabe y los sones de la costa y el baile flor de piña. De Tuxtepec, de mi familia soy la primera que ha venido a bailar a la guelaguecha y para mí significa mucho porque muchas chicas quisieran estar en nuestro lugar y la verdad me siento muy orgullosa, destacó Irasema Martínez Díaz, bailarina de Tuxtepec. Autoridades de Oaxaca reportaron saldo blanco durante estas festividades, heroica ciudad de Ejutla de Crespo, valles centrales, jarabe ejuteco, twitter arroba guelaguecha of, heroica ciudad de Ejutla de Crespo, valles centrales. Jarabe ejuteco, no hubo ningún tipo de incidente, lo que prevaleció fue la alegría. Se esperan más de 700 millones de pesos de derrama en todo el estado, tenemos una ocupación hotelera al 100%, indicó Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. A pesar que este lunes concluyen las festividades, todavía, a lo largo de la semana, la ciudad de Oaxaca ofrecerá diferentes actividades culturales y folclóricas relacionadas con el este, que es considerado el festival étnico más importante de América Latina. Leyenda de la princesa Donahí, símbolo de identidad de Oaxaca como cada año, al concluir las fiestas de la Gelaguetha, la leyenda de la princesa Donahí hizo vibrar a los oaxaqueños y sus visitantes. Es la representación de un amor, marcado por la tragedia, entre una princesa zapoteca y un príncipe mixteco, justo cuando ambas culturas se encontraban en guerra, la historia no la conocía, bueno conocía lo que pasó en realidad, pero... O sea como leyenda está más padre, externó Alejandra Solano, asistente, un espectáculo increíble, un auditorio inmenso y el número de gente que asiste, la verdad es que gratamente sorprendido por el espectáculo, destacó Ramiro Ábalos, asistente. Precisamente, en una de esas batallas, la princesa zapoteca Donahí fue capturada por los mixtecos y decapitada, me parece que las generaciones recientes deben de conocer la historia de nuestro estado, la historia de nuestro país y es algo formidable, añadió Ana Morales, asistente. La leyenda de la princesa Donahí presenta a 80 actores en escena, que recrean las batallas entre los zapotecas y mixtecos, durante la época prehispánica, las audiciones empiezan en el mes de febrero, a partir de ahí es la preparación constante hasta el día de hoy, bueno hace ocho días, pero aproximadamente cinco, seis meses de preparación, La leyenda de la princesa Donahí es uno de los espectáculos más vistosos que las fiestas de la Guelaguecha ofrece en la ciudad de Oaxaca. Desfilan delegaciones indígenas en Oaxaca por Guelagueza con información de Jorge Morales. RAR CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-CREEP-C